¡Suscríbete al canal! 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 Que también tiene bastante vida Vale, como ya veis Con rugido gigantesco Lo vais a acabar todo súper rápido Rugido gigantesco es una habilidad que tenéis que tener Si tenéis el DLC de Broly Tenéis que comprarlo y tenéis que jugar Rugido gigantesco porque Es que vais a completar Prácticamente todas las misiones Con rugido gigantesco, además vais a hacer Una buena contribución de daño Que es algo que yo siempre miro a la hora De hacer misiones, una buena contribución A lo mejor no hacéis el combo porque estáis Haciendo todo el rato rugido gigantesco, pero vais a tener Una buena contribución, vais a tener algo por lo que Pelear, por así decirlo Y que está, oye, bastante bien Remate definitivo, ahora sí Espero haber sacado la misión en Z Sería una Z Además hay bonificación de bonus Tenemos el bombardeo ultrasonico que es la habilidad De Goku Ultra Instinto Que probablemente veamos en el siguiente vídeo Y la onda celestial como habilidad evasiva Todo eso lo hemos conseguido Aquí en esta misión de Dragon Ball Xenoverse 2 Ojo cuidado porque Activar la campanita porque vamos a hacer directos Haciendo estas misiones secundarias Consiguiendo cositas Para luego poder hacer un vídeo y demás Así que recomiendo que activéis la campanita En estos vídeos Y me sigáis sobre todo en Twitter e Instagram Y también en el canal de Twitch Porque ahí jugamos al Dragon Ball Legends Y luego traemos algún vídeo aquí al canal Muchísimas gracias chicos Por haberme visto en esta nueva misión Nos veremos en la siguiente Muchísimas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Me ha gustado mucho esta misión La verdad es que es bastante buena Va a ser el mapa Jugamos con el Handicap de que el mapa A mí me gusta ese mapa, ¿no? Con lo cual Una misión que ha estado bastante bien No sé si os habéis fijado Que los enemigos han lanzado habilidades Pero han salido como vídeos y demás Me gustan más así las misiones Creo que lo están haciendo bastante bien, ¿no? Nos están dando lo que es la pincelada De lo que debería de ser un nuevo juego de Dragon Ball Pero bueno, ya veremos en un futuro A ver qué es lo que encontramos Si encontramos un nuevo juego de Dragon Ball o no Porque también hay noticias y hay cositas que hay que ver Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí Por acompañarme en esta aventura No olvides seguirme en las redes sociales Que tengo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Science! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima!